Un bolero para la alda Hermosa tierra norteña Un bolero para la alda La ciudad con que se sueña Un bolero para la alda Galdar de los galleros Un bolero para la alda Es un beso que se inflama Mirando su lindo cielo Ay, qué linda, linda es Galdar Hermosas son sus playas Ciudad de ilusión Qué ricas son sus vegas Qué hermosas son sus cuevas Qué bajo las estrellas No hay comparación No hay comparación Su tiempo y alaberno Son joyas que se heredan Qué grande detención Qué hermosas son sus vegas Qué hermosas son sus vegas Qué hermosas son sus vegas La hermosa es la vida La hermosa es la vida El Templo y alaberno Son joyas que se echan de gente de tesor Y en sus lindas mujeres, muy bien que se adivinan La herencia va a ir al final